Música Ah, no hombre, ay hermanito, yo quisiera que hubieran visto los bandangos anteriormente Papal guapa, no te hundes Música Anteriormente, los guapangos, amaneciendo, mira, de 6 a 6 Cuando una fiesta está buena, no hombre, olvídate, hasta el hambre se me quita, orgulloso Oye, pues le dan una chava bailando, le cantan un verso bonito, como que se mueve más bonito Música Esto, este victorio, es ser jaroche Saber tocar, saber cantar, rimar y todas esas cosas Es que hubo un tiempo anteriormente, ya te digo, que te olvidó esto Se olvidó, ¿por qué? Pues le fueron a buscar la lana, ¿no? Esta música tiene dos cosas, tiene tristeza y tiene alegría Revive a un cristiano Cristiano que ya esté muy jodido Y le va a tocar, se endereza tantito Ahorita ya empieza, ya está reviviendo más Porque ya ha habido gente interesada a la música esta Y como les gusta también, por cual más Y sobre todo, señores, que se ha muy bien compartido Y sobre todo, señores, que se ha muy bien compartido Y sobre todo, señores, que se ha muy bien compartido Y sobre todo, señores, que se ha muy bien compartido Y sobre todo, señores, que se ha muy bien compartido Y sobre todo, señores, que se ha muy bien compartido Y sobre todo, señores, que se ha muy bien compartido Gracias.